Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias por seguir en sintonía. Hoy estamos completamente en vivo, son las 8.45 minutos, conociendo el sueño de María Isabel. Sueño que nos llegó gracias a otra persona, realmente así funcionan los sueños. Alguien ve y dice, esto lo tiene que conocer en un show con Tuti, nos llaman, nos contactan, nos cuentan la historia y nosotros empezamos una serie de investigaciones para poder decir que venga el show, recibimos muchísimas llamadas, recibimos muchísimas historias y poquito a poco ojalá nos diera el tiempo para poder darles un espacio a todas las personas que se comunican con nosotros. Afortunadamente lo podemos hacer una vez al mes y afortunadamente contamos con personas como usted que está del otro lado de su televisión viéndonos, escuchándonos y abriendo su corazón para poder hacer la vida de alguien algo diferente. Muchas gracias de todo corazón. Teléfono en estudio, aparece en su pantalla, 2440-4154 y quiero dar la bienvenida a Doña Reina. Bienvenida Doña Reina, ¿cómo está usted? Pues por la gracia de Dios, bien, Señor Tuti, bendecía por el Señor, ¿verdad? Dándole gracias a Dios primeramente que Dios nos permite estar aquí, ¿verdad? Pudiendo, ¿verdad? Tocar el corazón de las personas, ¿verdad? Para poder recibir esa ayuda que necesitamos y yo sé que con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Así es, pero ¿sabe qué reina? Ustedes además de, por supuesto, aquí nosotros queremos apoyarlos y ver de qué manera construimos este sueño, el sueño de Marisabel, que sé que es el sueño de toda la familia, pero ustedes nos dan a nosotros grandes lecciones de fe, de lucha, de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Es un dando y dando, va a ver que sí, porque yo sé que muchas personas cambian la perspectiva a partir de conocer historias como las de ustedes y decir, la vida continúa y la vida sigue y podemos hacer muchas cosas más. Tengo a Luis, el hermanito de María Isabel, también aquí. ¿Cómo estás, Luis? Bien. ¿Bien? Ah, ya te viste en la tele, ¿verdad? Mira, ahí estás. ¿Cómo te ves? ¿Ya viste esos ojotes que tenés, Luis? Sí. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Tú tienes cuántos años? Seis. Seis años. Muy bien. Muy bien. Cuéntame un poquito, reina, de Luis. ¿Cuándo empezó en él la condición de su piel también? Sí, dice que a él empezó enfermo desde, en el mes de enero, empezó el enfermo con un tumor en la nariz. Cuando vimos que tenía ese tumor, empezamos a tratarlo, lo llevamos a lo que es inderma de la zona 7 para que diagnosticara, ¿verdad? Que era lo que él tenía. Y empezaron a hacer esos estudios y ahí diagnosticaron que era una, ¿cómo se llama? Era cáncer de piel. Para que me entiendan, era cáncer de piel el que él tiene, fíjese. Y le hicieron diopsia, me mandaron a una institución para que le hicieran una cirugía. A él le quitaron lo que fue parte del nariz y se la volvieron a reconstruir. Fíjese. ¿Él necesita alguna otra operación en su nariz? Fíjese que según la institución, sí, prácticamente en seis meses le van a volver a hacer una reconstrucción, lo que es para poder abrirle más los oídos de la nariz para que él pueda respirar bien. Puede respirar mejor. ¿Cuánto le cuesta a usted una operación de esta? Fíjese, señor, que esa cirugía me ha ayudado, de parte de la institución, me ha ayudado, nosotros solo pusimos lo que fue la mitad, dice señor. ¿Y cuánto es esto? 40 mil quetzales. ¿40 mil quetzales es la mitad? Sí. Muy bien, gracias por decírmelo, porque sé que muchas personas a lo mejor ahora entenderán mejor la situación de esta familia. Vamos con otra llamadita. Aló, muy buenas noches. Aló. Buenas noches, señor Tuti. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, síguese que yo, bueno, para antes, antes así muy brevemente, quiero decirle que la conozco a usted por televisión desde hace muchos años y la he seguido en sus diferentes actividades y la felicito hoy. Muchas gracias. Esa es la cosa más maravillosa la que Dios nos pone siempre en nuestro medio. Gracias. Fíjese que yo, aunque sea con poco, quisiera colaborar con el caso actual, ¿verdad? Es mi ayuda, sería económica, quisiera saber cuál es el procedimiento para hacerle llegar a esta familia, aunque sea un poco de lo mucho que Dios nos ha dado. Usted no sabe lo mucho que está ayudando a esta familia realmente, aunque usted crea que es poco, es mucho, realmente, escuchaba anteriormente, si tuvo la oportunidad de hacerlo, porque a veces en el teléfono no escuchamos muy bien, la siguiente operación que requieren para Luis es de 40 mil quetzales, esa es la mitad del costo de la operación, así que eso que usted cree que es poco es mucho para la familia, porque poco a poco van a estar más tranquilos para poder seguir con el procedimiento que Luis necesita ahora, que es parte también del sueño de María Isabel, que su familia esté bien. Se queda usted en línea, caballero, hágame el gran favor para que le tomemos sus datos y de esta manera ya le indicamos nosotros cuál es el procedimiento para poder hacer ese traslado de su generosidad a la familia de María Isabel y de Doña Reina y de Luis y del resto de hermanos y hermanas de esta bonita familia que se han sumado para poder darles salud, para poder darles vida a sus hermanos. Tenemos más llamaditas, así que seguimos recibiéndolas. Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? 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 Aló? ¿Aló? 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 ¿Aló?